Estamos con el segmento Millenials, con Maxquil Figueroa, en Conectados. Lo que a mí me gusta es que el chamo se ha dado cuenta que seguimos de fiesta. Familia, estamos de regreso con más informaciones aquí en Conectados. Como siempre, llegó su momento estelar. Como dice la canción, llegó el momento de Millenials, con Maxquil Figueroa. Max, adelante. Yo entré hace rato y tú no te diste cuenta. Señores, ya sí, estamos aquí en Millenials, con mucho contenido. Este, en el día de hoy, lo vamos a dedicar a nuestra próxima semana feriada, como yo le digo. Yo le digo semana feriada. Yo le digo semana feriada. ¿Pero para quién? ¿Pero para quién? No, mira, para mí es un alivio tener un día feriado. ¿A ti se te olvida que nosotros somos prensa? Sí. Sí, no pregúntale a la invitada que viene ahorita. El lunes yo estoy... El lunes yo estoy... No, el lunes no. Pero el martes... No, el lunes sí, claro que sí. Chamo, tú tienes día de fiesta, a mí no me vengas con él. Uno. Bueno, hay que preguntarle. ¿Y si lo que nosotros no tenemos? Hay que preguntarle a la abuelita. Él dice una semana. ¿Cuánto día le da? Él dice una semana. Señores, así es. Hablamos del día 16 de agosto. Este próximo 16 de agosto es día de la restauración dominicana. Decimos que se reafirma una vez más lo que es la independencia nacional. Se sabe que luego de 17 años es que llega la restauración, pero más adelante le vamos a decir por qué 17 años después hablamos de la confirmación de la independencia nacional. Y es empezando, este próximo ya el Ministerio de Trabajo designó que el próximo martes sería día feriado para todas las empresas, tanto privada como pública. Eso siguiendo la ley número 139-97 sobre la aplicación de los días feriados. Entonces, señores, las personas que no tengan, que tienen que trabajar, las empresas que tienen que estar operando el día feriado, tienen que dar una remuneración extra a sus empleados por solamente ofrecer sus servicios. Repite esa frase. ¿Cuándo? ¿Por fin? ¿Cuándo es el día? El martes. El próximo martes. ¿Qué es lo que tienen que dar? No, porque como a ellos les gusta cambiar. Las empresas. No se mueve, mal. Chau. Las empresas públicas, en este caso, que no laboran el día 16, bueno, los días feriados, están exentos, básicamente, de este mandato. Sin embargo, las mayorías... No, eso no es lo que yo quiero que tú me repiten. Espérate. La mayoría de las empresas privadas que generalmente operan los días feriados y los fines de semana, o más bien, en este caso, el día feriado, tienen que darle una remuneración extra a sus empleados... Atención, medios de comunicación. ...por atender a sus servicios. Es que se supone porque... No es que se supone, no puedes asumirlo. Muchas empresas no lo ven así. Chau, ¿tú escuchaste el llamado que yo hice? Atención, medios de comunicación, los periodistas. Muchas empresas no lo ven así, simplemente convocan a sus empleados a trabajar y a llevarlos como esclavos, básicamente. Pero ese no es el punto. Esto pasa, señores, debido a la restauración dominicana que se llevó a cabo desde el año 1863 hasta el 1865, unos 17 años luego de haberse llevado a cabo la independencia nacional de Haití en su momento. Pero la restauración llega debido a la propuesta de anexión a España que hizo Pedro Santana. No me gustaría... Bueno, no quería mencionar ese nombre. Sin embargo, había que hacerlo. Historia, Max. Sí. Es un tema que debemos de conocerlo. Dicen que el que no conoce su historia tiende a repetirla. Eso es así. Sin embargo, vamos a hablar un poquito de esto. Y es que en su momento, cuando Pedro Santana, por así decirlo, destronó a Buenaventura Báez del gobierno, debido a que se estaba lucrando de la tesorería nacional, se estaba lucrando de todos los beneficios del país y el país estaba entrando en crisis. Pero, ¿qué pasa? Cuando Pedro Santana llega a la presidencia, lo que hace es lo siguiente, coger el mango de la mata bajita. ¿Por qué? Coger lo que le estaban ofreciendo en la cara. Estados Unidos, como potencia en su momento, no podría hacerse cargo de la República Dominicana. Sin embargo, Estados Unidos no lo hizo. ¿Qué tal? En ese momento no lo hizo. ¿Lo hizo un paísito en ese momento? No. Lo que pasa es que ellos estaban llevando una guerra civil en ese momento. Exacto. Y esa guerra civil, si lo traían aquí, era más problema. Y no se podría tampoco traer la doctrina de Monroy. No, y ahí está la parte de la internacionalización. Exactamente. Pero, ¿qué pasa? Ya España estaba aquí. Entonces, al primero que estaba, se lo puso en la cara. Y al momento de que Santiago Rodríguez se dio cuenta de que se estaba llevando a cabo la anexión a España, por esa razón es que también a la restauración se le conoce como el grito de capotillo. Porque en una de las sierras de las lomas de Dajabón, levantó un fuerte allá para convocar a todas las personas desde agosto de ese año, desde 1961, cuando se intentó hacer la anexión, convocó a lo que era Francisco del Rosario Sánchez, el mismo Matías Mella, el mismo Gregorio Luperón, todas esas personas se unieron para lograr que hoy en día podamos rectificar la independencia nacional de cualquier potencia extranjera o se hunde la isla, como dice el dicho. Bueno. Porque esos, como era Antonio Salcedo, Gaspar Hernández, Antonio Pimentel, fueron parte de los que llevaron a cabo la independencia de este país. Entonces, ¿qué pasa? Una vez España se da cuenta de que la anexión no se debía poder llevar, empezó a mover sus tropas desde Cuba, Puerto Rico y traerlos aquí al país. Pero, teníamos a Santiago Rodríguez, porque ya estaba un paso más adelante. ¿Qué fue lo primero que ellos hicieron? Va, fácil. Empezaron a quemar las ciudades que estaban al alrededor, para que ellos no pudieran tener lugares donde aguarecerse. Aprendan. No tenían, al no haber alimento ya en ese momento, ellos lo que hicieron fue una retirada total, porque no iban a poder soportar. Y esto ya estaba significando alrededor de 1.300 muertes en ese momento. Entonces, eso era algo que tanto España, por este pedacito de tierra, por este pedacito de isla, muy importante para cualquier traspaso, sea de alimentos, de todo. ¿Por qué? Porque estamos en el centro de lo que es América, América total. Así mismo es. Entonces. La importancia de nuestra cultura. Sí, son cosas que debemos saber. Yo amo la historia realmente. Eso me apasiona un poquito. Y sí, señores. Esta es la razón por la cual vamos a celebrar este próximo martes, el Día de la Restauración Dominicana. Algo que debemos de conocer y debemos de celebrar levantando nuestra bandera, señores, porque eso es orgullo. El honor de nuestra dominicanidad. El que no siente honor o patria, no siente la sangre de su patria, pues entonces. El que no siente ese escalofrío cuando ves esa bandera en otro país. Mira, muchachos, todo lo chulo que es haberla ondear. No hay forma, no hay forma de no. Yo sé quién no es dominicano. Yo sé quién no se siente dominicano. Estoy de acuerdo con algo que dijo Santiago Matías en estos días. Tú viste el que en las redes puso el Duarte homosexual. Ay, llame el favor, chas. Señores, ¿dónde está la justicia? Ay, chamo, llame el favor, chamo. Hasta dolor de cabeza me dio eso. No todas las personas tienen el mismo sentido patriótico. ¿Dónde está? No, es que dice el adagio, lo que tú no conoces no lo puedes decir. Y realmente yo no los acuso de que lo hayan hecho, porque independientemente de, son personas ignorantes que no entienden el valor de los símbolos patrios. Y en este caso, Juan Pablo Duarte es un símbolo patrio. Dime qué tanto sabes y te diré qué cuánto dices. Entonces, esas personas simplemente demuestran los tres pesos, y creo que es mucho, de cerebro que tienen. Bueno. Por otro lado, ya vamos. Lo hago yo, lo hubiera hecho yo, y hasta el FBI, tú encima mío. No, eso, mira, por cosas como esa, fue que pusieron al alfa en su momento. Tú ves. A limpiar la plaza de la plaza de la bandera. El alfa, el alfa porque figura. Claro, a él sí. Sí, 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 pero ese que no sé qué es lo que es, creo que es hasta DJ, lamentablemente. Sí, para no ofender la clase de DJs del país. Se pone a ese ridículo. Ese es el punto. Señoras y señores, por otro lado, vamos a presentar el niño, señores. Un niño en Inglaterra, quien maneja la matemática, señores, como una persona adulta. Eso fue algo realmente que yo no me cansé de ver, porque es interesante ver cómo los niños se integran, y por lo menos sienten el sentido de aprender, y más cuando le inculcan los valores, y sí, se ve que sus padres se han dedicado con ese niño, y calcular de una manera tan rápida y práctica, señores, es algo, es digno de admirar, señores. Él puede venir para acá a trabajar en un colmado. El niño Isaias. Miren, chamo, él puede venir a darle cátedra. A cátedra. Pueden venir a darle cátedra a muchos maestros del país. Eso sí, eso sí es cierto. Ahora, me llama mucho la atención, Max. Mira la imagen que está debajo de él. O sea, la alfombra que ese niño tiene es matemático. Es matemática total. Es correcto. Hay que decir que... Un alberense. Quién sabe. Ustedes sacaron la cuenta a ver si estaba bien. Sí, es correcto. Es correcta la matemática. Chamo, yo busqué una calculadora. La matemática es correcta. Yo pregunto porque a lo mejor uno la ve, ay, qué bonito que tiene, pero a lo mejor está poniendo números a lo loco. No, no, chamo. Si tú te das cuenta en cómo ese niño va moviendo los dedos, pero venga acá, chamo. No solo eso, Ana. Hasta nosotros cuando estábamos prendiendo la tabla hicimos eso. Ana, no solo eso, sino que está multiplicando y sumando al mismo tiempo. Exacto. Son unas fracciones difíciles. ¿Cuántos años tiene? Tres años. Es el niño Isaiah en Inglaterra. La madre fue quien subió este video a las redes sociales y también dice que puede contar en diferentes idiomas, señores. Ese es digno de admirar. Un políglota. Hablando de los niños. Es el que saca la cuenta en la casa. Así es. Hablando de los niños, señores, invitamos a todas aquellas personas que deseen donar útiles escolares, dígase cuadernos, libros, hasta una borra, un sacapunta que usted quiera aportar. Señores, bienvenido sea a lo que es la Fundación Ofrendando con Amor. Señores, están recibiendo en estos momentos, sigue la puerta abierta para todo aquel que desee entregar cuadernos, lapiceros, mochilas, lápices, útiles, cualquier útil escolar, zapatos también para ir a la escuela, todo lo que usted desee lo puede hacer directamente a través de la Fundación Ofrendando con Amor. Lo puede traer aquí hasta Extra 86 o simplemente contactarnos a través de Max Figueroa F o Ana y Noa TV o Conectados. Estamos en todas partes y estamos activos, esperando sus donaciones. Hasta aquí, millennials. Así mismo es. Vamos a agregarle, Max, a esa parte que las personas interesadas en donar y sumarse a nuestra obra social de cada año, pues también en los Estados Unidos pueden dirigirse a la emisora La Bacana 90.1 FM, como también conectarse de manera con el Super Dani, que son nuestros aliados colaboradores de la Fundación allá en los Estados Unidos, como también el Chivirico. Así es que, familia, somos una gran familia que aportamos por esta causa social y si ustedes suman su granito de arena, pues como cada año podemos hacer feliz y sobre todo ayudar a un niño a aprender. Así es que, Max, hasta aquí, millennials, señores, recuerden que a través de www.conectadosnews.com pueden ver todo, señores, el contenido que hemos, bueno, que tratamos todos los fines de semana aquí y todo lo que se genera a nivel nacional e internacional durante toda la semana. Señores, stay tuned. Regresamos en breve. ¡Gracias!